Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. La Universidad Católica Campos Itapúa ha firmado un acuerdo con la Liga Encarnacena de Fútbol. El objetivo de esta convocatoria y también acompaña la encargada de la parte deportiva de la carrera de deportes de nuestra facultad. También tenemos el privilegio de que aquí nos acompañan dos deportistas de corazón. Gracias por acompañar, porque esto creo que es también un poco la representación de ese estamento a quienes realmente queremos llegar con este proceso que estamos haciendo, que más adelante se va a hacer, que son el señor Meri Vareiro y Fidencio Viedo. Y bueno, este memorándum de entendimiento y convenio con la Universidad Católica Campos Itapúa va a estrechar aún más esos lazos y permitir que se puedan ir generando varios proyectos, varias actividades en forma conjunta que puedan beneficiar a todas las personas que trabajan en este ámbito tan importante que es el de la práctica, el deporte, la actividad física, la recreación. Así que muy agradecidos, licenciados, muy agradecidos también con la señora Rosa Encina, nuestra directora general, que desde un primer momento también ha acompañado todas las iniciativas encaradas desde la carrera de educación física, deporte y recreación, que queremos que de alguna manera también aporte a la comunidad en la formación, en la profesionalización de todas aquellas personas que aman el deporte. Entonces, digo a que hace bastante, siempre, en una etapa que estábamos viendo el fútbol en Carnaceno, se presentó, ¿verdad?, la necesidad de contar con profesionales en la psicología deportiva, ¿verdad? Esto salió de una conversación, gracias a la buena relación que hay con la universidad, entonces eso permitió que hoy se pueda hacer esta capacitación, ¿verdad?, hacer este primero en autoentendimiento y posteriormente a eso buscar, ¿verdad? Y la liga en Carnaceno está disponible siempre, decana y todos ustedes, ¿verdad?, para que inclusive los chicos puedan hacer su pasantía. Hoy tenemos varias categorías, varias formatías, ¿verdad?, que los chicos también tengan la experiencia, ¿verdad? Yo sé que están regresando varios chicos de deporte, otra, todos los, prácticamente, son varios los que están en los años, digamos, todos los años, ¿verdad?, excursando y lo que a nosotros nos compete, como también a la psicología y otra cosa que sea, ¿verdad?, está disponible en la liga en Carnaceno de Fútbol como Encarnación FC, ¿verdad? Muchas veces uno estudia también, pero lo importante es la práctica siempre ayuda a poner un poco en ejecución lo que la universidad le pone a disposición de los jóvenes, ¿verdad?, para su preparación integral, ¿verdad?, como profesionales, buenos ciudadanos, útiles a su comunidad, a su sociedad, eso es lo que siempre inculcamos, ¿verdad?, eso recibió el tallo de la universidad, yo sé que eso lo hace la universidad católica y así también nosotros como futboleros, en este caso la disciplina del fútbol, el deporte rey, también nosotros inculcamos eso, ¿verdad?, la disciplina, el respeto, que sean ciudadanos útiles a su comunidad, tener la formación integral, eso siempre va a ser útil para ellos mismos como así también para la comunidad y yo creo que mejor premio que eso para una casa de estudio como la católica, no hay otra, ¿verdad? Con esto, ambas instituciones trabajarán en un mismo objetivo.